Mario llama una vez más a la puerta de su franquicia New, y eso siempre es una gran noticia. Pero esta vez viene sin sorpresas ni revoluciones, trae consigo el que puede que sea el juego del personaje más continuista de su historia. New Super Mario Bros. 2 vuelve a ofrecernos los 8 mundos habituales de la subsaga que empezó en 2006, más el noveno especial a desbloquear con monedas estrella. Las monedas de oro son las protagonistas absolutas de este capítulo, menos inspirado de a lo que nos tiene acostumbrados Nintendo con su mascota, pero sin duda un fenomenal y duradero plataformas lateral con más de 80 niveles, secretos, desafíos contra reloj y hasta multijugador para dos. Todo ello por supuesto, perfectamente equilibrado para ser satisfactorio tanto para el jugador novato como para el fan del personaje, que tendrá un verdadero reto si va a sacar todo el partido al juego, que no es escueto y además se ampliará con DLCs. Las Golden Coins han marcado desde el diseño de las fases, más preocupadas por dónde colocar momentazos con las monedas que de ser realmente inteligentes, hasta los nuevos ítems, entre los que destaca esta flor dorada capaz de permitirnos destrozar todo con cada disparo, convirtiendo enemigos y bloques en más y más monedas. O el aro amarillo, que al atravesarlo nos dará unos segundos de situación idílica con absolutamente todos los niveles en pantalla hechos de oro. Y es que el título tiene como fin último invitarnos a conseguir nada más y nada menos que un millón de monedas, cantidad que requiere muchísimas horas y que promete una alucinante sorpresa a quien la alcance. Para ello habrá también que competir en La Fiebre del Oro, la modalidad competitiva que estrena New Super Mario Bros. Tres niveles escogidos al azar y una sola vida en unos límites de tiempo ajustadísimos. No basta con acabar el reto, también habrá que hacer importantes puntuaciones de oro recogido con bonificadores y otros cambios para luego compararlas con Street Pass. El multijugador multitarjeta nos pone a los mandos de Mario o Luigi en la partida del que actúe como host, sumando más y más monedas al contador general de ese usuario y compartiendo vidas y puntuaciones. Hay fases que sí sacan bastante partido a una experiencia cooperativa, pero no son tan frecuentes ni intensas como se consiguió en Wii. En otros apartados como lo técnico o los ítems incluidos, continuismo pleno también. Vuelven el champiñón gigante, el mini champiñón o el traje tanuki dorado para rebajar el reto hasta niveles extremos, aunque tranquilos, es opcional. Gráficamente o en cuanto a ambiente de las fases, no se ha retocado prácticamente nada, cuesta distinguirlo de las ediciones anteriores y no se ha apostado por mundos inéditos o alguna experiencia diferenciada. Habrá quien crea que es una expansión hecha con un editor de niveles. Pero claro, Mario es Mario y eso siempre es sinónimo de calidad innegable y diversión de las que agarran a la máquina con fuerza. Suavidad total, diseños de niveles astutos, buena variedad de situaciones, un montón de secretos por desbloquear y multijugador y fiebre del oro para prolongar todavía más su duración. Solo un poco de originalidad o cambio le hubiera bastado para acabar siendo otro must-have de Nintendo 3DS. Eso sí, plataformeros a por él.